El primer reto que enfrentan es nacer, las primeras lágrimas de muchas que brotarán durante su contienda por el síndrome de abstinencia. Algunos neonatos enfrentan esta terrible circunstancia con múltiples efectos negativos, como lo explica la doctora Doris Salvatierra. Cuando se interrumpe o el niño nace, se interrumpe el paso de alguna sustancia que la madre haya estado consumiendo durante su embarazo, sustancias ilegales, sustancias ilícitas o cualquier tipo de droga que cause una dependencia. La llamaremos Paulina, es adicta a los alcaloides desde que tenía 18 años, por su problema que no pudo ser superado a tiempo. Cuando se encontraba en estado de gestación, confiesa que inhalaba la denominada H a diario. Ahora su bebé tiene 22 días de nacido y teme por su vida. Nació y comenzó a estornudar y las doctoras dijeron que él tenía que pasar un proceso de recuperación porque le daba hasta los fríos, le daba vómito, vómito, vómito. Según cifras del Ministerio de Salud Pública en la zona 8, el año pasado a 123 mujeres embarazadas se les diagnosticó consumo de sustancias, mientras que de enero a abril del presente año registran 49. Si bien es cierto, nuestra preocupación actual son madres o usuarias adolescentes, este rango de edad se está extendiendo a edades un poco más adultas, que están sobrepasando ya los 30 años. Los síntomas del síndrome de abstinencia en bebés pueden incluir llanto agudo y continuo, temblor moderado o grave y espontáneo, tensión muscular, convulsiones, fiebre, erupciones cutáneas fugaces, dificultad respiratoria y vómitos intensos. Y también tenemos niños que nacen con el síndrome de abstinencia y que también por desconocimiento de las madres ellas siguen dándole de lactar, es decir, salen de una atención de un hospital y continúan el consumo y a través de la lactancia están pasando la droga a sus bebés. Paulina camina en un laberinto de angustia, esperando encontrar la salida donde ella y su pequeño se alejen del dolor. Yo no creo que les pase nada malo, hay niñitos que con el tiempo ya les quedan secuelas de eso y les llega a pasar algo. Informó Adriana Peralta.